Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar invitarlos a sacarse el barbijo, aquellos que lo deseen, de acuerdo al protocolo médico, una vez que está cumplida la distancia, aquellos que tengan deseo de retirarse el barbijo lo pueden hacer. Quiero en primer lugar agradecerle a todos los presidentes, vicepresidentes, secretarios de los bloques políticos de este Parlamento, a los secretarios legislativos, agradecerle a los funcionarios administrativos, técnicos, informáticos de esta casa que a lo largo de los últimos 30 días vienen trabajando a pesar de la pandemia para que podamos empezar a desarrollarnos en esta nueva etapa o en esta nueva era que nos toca vivir, que es la del teletrabajo. Una etapa que vamos a tener que aprender a transitar con la humildad de saber que estamos aprendiendo. Hoy muchos de nosotros nos reíamos por la dificultad que uno u otro tuvo que vivir para llevar adelante el logueo, el uso del VPN, los comentarios internamente en nuestros bloques y el pedido a la mesa de ayuda en el marco de este aprendizaje que representa esta sesión de capacitación de la ley Micaela, pero que también es de alguna manera una prueba del sistema. Quiero agradecerle también a todo el personal de esta casa que se adaptó a trabajar de la manera que nos marcaba el momento y creo además que es una enorme oportunidad y lo veíamos los otros días cuando la Comisión Bicameral de DNU sesionaba, pasaba cuarto intermedio, volvía a sesionar y dictaminaba alrededor de los decretos de necesidad y urgencia usando la firma electrónica, aprendiendo a usar el token, aprendiendo a utilizar los expedientes electrónicos. De alguna manera creo que es una enorme oportunidad para este Parlamento, para la democracia argentina, de abrazar la tecnología e incorporar la tecnología a esta democracia del siglo XXI. Creo además que es transmitirle todos los bloques políticos, la presencia de cada presidente y autoridades de bloque en el recinto nos permite transmitirle a todos los argentinos la tranquilidad y la seguridad de que la democracia no se detiene a pesar de la pandemia, que al contrario, seguimos trabajando y a lo largo de los últimos 30 días en comisiones y sesiones informativas, 15 ministros, 5 secretarios de Estado y más de 227 diputados trabajaron alrededor de temas centrales como el transporte, las repatriaciones, el comité de emergencia con el Ministro de Salud y las distintas herramientas que puso el Ejecutivo a disposición de los argentinos a lo largo de la pandemia. Y creo que la posibilidad que tuvimos, además, junto con todos los presidentes de bloque de la videoconferencia de trabajo con el Presidente de la República, además de la reunión que en algún momento hicimos en la Casa Rosada, muestra la voluntad del Gobierno y del Presidente de escuchar a todos y de tratar de trabajar en conjunto en el marco de la pandemia, que es lo que esperan todos los argentinos. Viene un tiempo en el que tenemos que aprender qué es firma digital, qué es token, qué es VPN, pero sobre todas las cosas viene un tiempo en el que les pido nos tengamos la paciencia, eliminemos las desconfianzas y trabajemos todos juntos en el aprendizaje de esta nueva herramienta que nos permite mostrarle a los argentinos que tenemos la madurez de manera presencial cuando nos lo permite el contexto y de manera remota cuando el contexto no nos lo permite seguir trabajando para brindarle soluciones a cada uno de los argentinos. Quiero agradecerle además de manera muy especial a nuestra Ministra, a Eli Gómez Alcorta, porque la verdad es que aprovechar esta sesión de prueba para capacitarnos en la ley Micaela realmente es muy importante. Sé que están acompañándonos de manera virtual también o de manera remota a las autoras de la ley, les agradezco mucho. Y sabiendo lo que representa en este contexto de encierro, de aislamiento, situaciones como la violencia de género en el marco de la convivencia a la que nos obliga el proceso de aislamiento, es muy importante que aprovechemos esta capacitación para nosotros mismos, pero también la aprovechemos para contarle a la sociedad todas las herramientas que el Estado tiene para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género, de violencia familiar, para romper ese sistema que muchas veces se desata en familias argentinas de violencia intrafamiliar, que por temor, por miedo, por falta de herramientas, muchas mujeres no se animan a denunciar. Creo que tenemos una oportunidad enorme además para dejarle un mensaje a los millones de mujeres argentinas o de familias argentinas que creen en la relación sana, en la relación de diálogo y de respeto, pero sobre todo a las muchas mujeres que son víctimas de violencia, tenemos la oportunidad de decirles no tengan miedo, está el Estado, anímense a denunciar, anímense a salir a romper ese cerco que muchas veces el temor o la cultura patriarcal le fue imponiendo a lo largo de los años. Y agradecerle y pedirle unas palabras al papá de Micaela, que a la distancia también nos está acompañando y que de alguna manera dio en su pelea, en su lucha y en la instalación definitiva del tema, nos dio el mensaje a todos los argentinos de que estábamos frente a la oportunidad de tener una ley que le diera a los argentinos y a las argentinas la herramienta para poder protegerse. Así que con mucho respeto le voy a pedir que nos dirija unas palabras. Néstor, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfecto acá. Buenas tardes, Sergio, y a todas las diputadas y los diputados presentes. Es un enorme orgullo que la primera actividad que se realiza, que realiza el Congreso Nacional desde que somos Estado, de manera virtual, por esta condición excepcional que estamos viviendo, sea la capacitación en la ley Micaela. Y sé que tengo que ser breve, pero quiero decir algunas cosas. Capacitarse en la ley Micaela no es una elección de preferencia. Es un deber que nos corresponde como parte del Estado, a todos los que somos parte del Estado, como le corresponden a cada uno de ustedes. y ese deber no solo está expresado en la ley Micaela. Es un deber que como Estado lo tenemos desde 1994 al firmar la Convención de Belén Dupará. Que claramente en esta convención nos comprometimos fundamentalmente a dos cuestiones. Una expresada claramente en el artículo 8 de que el Estado debe capacitar a sus agentes para cumplir, para que sus agentes puedan cumplir y que el Estado pueda cumplir. Algo muy importante que menciona el artículo 7 de la Convención de Belén Dupará, que es que el Estado tiene que garantizarle a las mujeres y al resto de las identidades de género una vida sin violencia. Y en ese compromiso es que debemos estar todos. Los agentes del Estado y también la sociedad. ¿Y qué es lo que pretende la ley Micaela? La ley Micaela lo que pretende es que los agentes del Estado cuando toman decisiones, esas decisiones las tomen con perspectiva de género. En el caso del trabajo de ustedes como diputados o como diputados que realizan diariamente tener perspectiva de género sería en cada proyecto que van a presentar o realizar como hizo que están proyectando para futuro, un proyecto de ley, por ejemplo, tenga en cuenta cómo afecta eso a la vida diaria y cotidiana de las mujeres, cómo afecta eso que estamos pretendiendo modificar a través de una ley la vida de la comunidad LGTB. Que cuando estamos en las comisiones de trabajo tengamos en cuenta que hay una sociedad que por una cuestión de desigualdad estructural en los hechos siempre afecta el derecho de las mujeres y el derecho del resto de las identidades de género. Tener perspectiva de género para ustedes, a mi manera de ver, es que cada vez que piensen en una acción positiva del Estado puedan analizar cómo afectaría esto a las mujeres, cómo afectaría esto al resto de las identidades de género. Y la verdad que la ley Micaela parece algo lejano y yo siempre que hablo trato de llevarla al trabajo cotidiano que nos corresponde al abogamiento. Nosotros estamos convencidos que con la ley Micaela el feminicidio de Micaela se hubiese evitado. El feminicidio de Micaela ocurre por varias cuestiones, pero entre esas cuestiones es que Sebastián Wagner que estaba cumpliendo condena tenía en ese momento libertad condicional otorgada por un juez sin perspectiva de género a pesar de más de siete informes negativos de las personas profesionales de la psicología que no aconsejaban la liberación de Sebastián Wagner. Pero Sebastián Wagner también tenía la posibilidad en ese momento de tener libertad condicional porque había sido condenado por dos violaciones previas con muy pocos años de cárcel donde hubo un fiscal que intervino sin perspectiva de género hubo un juez que intervino sin perspectiva de género para dar esa cadena tan reducida y yo siempre cuento lo que sucedió el día anterior de que Micaela fuera violada y asesinada el papá de una de una niña fue a radicar una denuncia a la comisaría de Guayaguay y hubo un policía que no le tomó la denuncia porque la jueza no estaba en la ciudad y nosotros siempre decimos que no tenemos nada contra esa policía porque las personas adquieren responsabilidad cuando conocen cuando saben pero si el Estado es responsable de no tener un agente que no esté capacitado si ese policía hubiese actuado con perspectiva de género Sebastián Weiner esa noche lo hubiese pasado en la comisaría de Guayaguay no se hubiese encontrado a la madrugada con Micaela así que la ley Micaela es capacitación parece algo lejano de poder salvar una vida pero nosotros estamos convencidos que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela y seguramente tal vez ella estaría hoy acá y no yo así que agradezco mucho este espacio y y acompáñennos como Estado a a construir la sociedad que Micaela tanto soñó muchas gracias muchísimas gracias y gracias por tu mensaje y por tus palabras y por tu aporte le vamos a pedir ahora a la ministra que arranque esta sesión informativa que además es sesión de prueba a medida que vayamos viendo errores ahí me hace un gesto el diputado Cristian Ritondo no tengamos vergüenza en señalarlo no tengamos miedo no nos sintamos observados estamos recorriendo un camino en la penumbra así que tengamos la capacidad de ir marcándonos los errores porque precisamente estamos acá para eso diputado le quiero recordar a todos los diputados y diputadas vamos a de paso a contarle a los diputados presentes que hay 176 diputados logueados en este momento o sea estamos largamente por encima del quórum si estuviésemos en una sesión normal le vamos a pedir a los diputados y diputadas que recuerden por favor mantener muteado el micrófono porque si no nos van a obligar a no a buscar los sistemas de interrupción de logueo si no respetan el sistema de muteado del micrófono así que por favor le reiteramos a todos los diputados y diputadas que mantengan muteado el micrófono y a los que están acá en el recinto que cuando los celulares suenan los que tienen alguna música que los pongan por favor también en vibrador o en mute ministra ahora así en el uso de la palabra hola a todos hola a todas bueno primero que nada hacerles hacerles saber que efectivamente nos están acompañando además de Andrea Lescano que es la mamá de Micaela García y de Néstor Yuyo García que es quien nos dirigió la palabra Analia Rach Quiroga y Araceli Ferreira dos de las diputadas que promovieron que hoy estemos nosotros y nosotras acá en un hecho que efectivamente además de las particularidades que son evidentes y obvias para todos y todos es también un hecho histórico encontrarnos en un momento donde por lo menos más de 170 no son los diputados sino diputados y diputadas están dándose lugar a la primera capacitación en perspectiva de género a la primera capacitación que nos va a llevar a tener una primera sensibilización en materia de violencia de género y digo una primera porque como bien decía Yuyo no es que es optativo u optativa porque en este mismo recinto a fines del 2018 se votó una ley muchos de ustedes votaron esa ley que obligaba al Estado en los tres poderes del Estado a llevar adelante un programa permanente de capacitación en materia de género y de sensibilización en materia de género como ustedes todos y todas saben esa capacitación no solamente obliga a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado sino a todos los trabajadores trabajadoras funcionarios funcionarias sin importar ni tipo de contratación ni el área en particular en el que se desempeñen en capacitarse ustedes saben que esta es una ley nacional y que a lo largo entre noviembre del 2018 la ley fue promulgada el 10 de enero del 2019 quiere decir que en un año y cuatro meses a excepción de la provincia de Corrientes todas las provincias han adherido a la ley Micaela quiere decir que el horizonte de proyección que tenemos como Estado es que todos los funcionarios y funcionarias y trabajadores y trabajadoras de todos los poderes provinciales y del poder ejecutivo legislativo y judicial de la Nación en un periodo que debemos ponernos intentando que no sea largo estén capacitados y pensar que es un programa de capacitación permanente teniendo en cuenta centralmente que los funcionarios y funcionarias trabajadores y trabajadoras obviamente van renovándose en sus cargos y en sus funciones ustedes saben que a partir del 10 de diciembre la institucionalidad en materia de género en nuestro país se ve modificada hoy tenemos un ministerio de las mujeres géneros y diversidad que ha jerarquizado las políticas de género y que nos coloca como autoridad de aplicación de la ley Micaela a nivel nacional en este sentido la competencia primaria que tenemos como ministerio es la de capacitar a las máximas autoridades de los tres poderes y es por eso que hoy estamos dando cumplimiento a la primera parte de la capacitación ahora voy a contar cuál va a ser la dinámica de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación decirles que a comienzos del mes de marzo si no me equivoco el 4 de marzo capacitamos ya al Senado lo hicimos de forma presencial estábamos en otras circunstancias y decir que el 10 de enero a un mes exacto de la nueva gestión de gobierno y a un año exacto de la promulgación de la ley capacitamos al presidente de la Nación y al gabinete ampliado es decir no solamente a los 21 ministros y ministras sino también a los secretarios y secretarias de todos los ministerios en ese momento hubo una decisión del gobierno nacional que fue revertir una lógica que se venía llevando adelante en la capacitación de la ley Micaela que ya tenía un recorrido para el mes de enero de este año que fue comenzar por las máximas autoridades entendiendo que ustedes al igual que las máximas autoridades de todos los poderes son quienes tienen una mayor responsabilidad respecto de las obligaciones que ha asumido el Estado argentino en materia de género alguna de las cuales comentó al inicio cuando hizo uso a la palabra Yuyo García y otras tantas que vamos a ir viendo sabemos que ha habido déficit en la implementación en parte por la federalización en parte por la falta de reglamentación de la ley en parte entendemos que también requiere una decisión política por eso desde el Ministerio celebramos fervientemente que hoy en el reinicio de las actividades de la Cámara estemos por lo menos más de 170 diputados y diputadas asistiendo a la capacitación en general todas las capacitaciones que hemos hecho a máximas autoridades las hacemos compartidas algunas casi siempre elegimos alguna investigadora o una militante con recorrido feminista importante para que nos acompañen en este caso hemos invitado a Ana María Franchi es química de profesión pero es política investigadora y actualmente es presidenta del CONICET con quien voy a compartir la capacitación la idea es que Ana María comience una primera parte de la capacitación y la segunda mitad la voy a llevar adelante yo como voy a concluir lo que nosotros convocamos particularmente es hay muchos de los conceptos y de las de los aspectos que vamos a comentar ustedes imaginan es muy corto el tiempo que tenemos sobre todo en esta primera capacitación hay muchas las cuestiones que vamos a decir que somos conscientes que para muchos y para muchas veo algunas compañeras feministas en el recinto y otras que nos están acompañando son conceptos quizás para algunas y algunos básicos para otros no pero lo fundamental es que vamos a intentar es de que podamos situar esos conceptos en las prácticas en las praxis cotidianas de la función de cada uno y de cada una la idea es que hoy cada uno y cada una pueda por lo menos llevarse alguna pregunta sobre qué tiene qué hizo qué puede hacer no solamente en la función legislativa sino sobre todo teniendo en cuenta que como funcionarios públicos tienen equipos a cargos forman parte de las estructuras de la administración pública y la idea de que el ejemplo que estamos dando nosotros hoy también es algo que estamos marcando historia del mismo modo que lo hizo el presidente siendo el primero en capacitarse a partir de la nueva gestión presidencial así que le voy a dar la palabra a Ana María que no la veo porque está de modo virtual estamos al igual que ustedes una y una y una vez que termine Ana María Franchi la primera parte de la exposición voy a hacer uso de la palabra para continuar con la capacitación ahí le dan la palabra hola 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 si te escucho bien hola tenía me veo para proyectar un powerpoint ¿se ve el powerpoint? no una pregunta ¿se ve el powerpoint? no si se ve si se ve perfecto perfecto si se ve y se me escucha bien perfecto muy bien bueno buenas tardes a todas y a todos estoy muy honrada de poder participar en esta capacitación organizada por la ministra y vamos a empezar con algunas cosas que como dijo la ministra muchos de ustedes ya deben conocer pero hagamos un repaso como hacemos antes de un parcial y bueno primero vamos a hablar de lo que es el patriarcado que desde muy lejos en la historia el patriarcado es una organización social en que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia y en esos momentos el varón jefe de familia era el dueño del patrimonio que formaban parte tanto los hijos como la esposa como los esclavos y los bienes si venimos hacia hacia el presente el patriarcado se define como una organización política social y cultural donde la máxima jerarquía es ejercida por los varones heterosexuales que tienen como venía de antes la autoridad el liderazgo y también el dominio en sus familias en las instituciones y en la sociedad esto les otorga a los varones heterosexuales ciertos privilegios ciertos privilegios económicos políticos sociales culturales que no tienen las mujeres los gays las lesbianas los trans y este sistema se produce y se reproduce en relaciones de poder asimétricas ahora el patriarcado afecta a todos los géneros ¿cómo afecta el modelo de masculinidad este modelo de masculinidad hegemónica ¿cómo afecta a los varones? bueno decididamente hay fuertes presiones culturales y sociales sobre los varones que van a a tratar de que los varones sean proveedores sean valientes independientes potentes procreadores y además que tengan comportamientos de riesgo pero sobre las mujeres y sobre otros otros géneros que no son el varón heterosexual tenemos el ejercicio de violencia en base de género ¿qué es la violencia en base al género? es un conducto estructural basada en relaciones de desigual poder determinadas por el propio patriarcado que expresan un mensaje de poder que lo que trata de hacer es mantener esas jerarquías esas jerarquías que establecidas por el sistema patriarcal la máxima expresión de la violencia de género obviamente es el femicidio esta violencia de género permite reconocer la raíz y la matriz misógina homofóbica y transfóbica de las instituciones esta lógica se expresa en su dimensión genocida en el caso de las personas trans por ejemplo el asesinato de Diana Sacayán que llevó recién en el año 2018 a caracterizar su asesinato como un travesticidio pero si bien el asesinato el femicidio es lo más violento lo más terrible de esta violencia de género nosotros podemos ver distintas características y distintas acciones de la violencia de género algunas que son visibles porque tenemos la agresión física las violaciones el abuso sexual la amenaza el grito el insulto hacia los otros géneros pero también tenemos otras que quizá no veamos porque se hacen en el interior de instituciones en los interiores del hogar donde podemos ver humillaciones desvalorizaciones ignorar a la otra persona el chantaje emocional despreciarla culpabilizarla y otras cosas que no parecerían o que no estaban vistas tanto como violencia de género como el humor sexista la publicidad sexista la invisibilización de las otras personas el lenguaje sexista la anulación y el micromachismo que son pequeñas acciones que no parecen ser importantes pero que van construyendo una relación desigual entre los sexos y entre los géneros estas últimas las que vemos más abajo de humor sexista para abajo recién están siendo reconocidas por parte de la sociedad en los últimos años gracias al gran avance del movimiento de mujeres porque muchos chistes muchas publicidades claramente sexistas no eran vistas como tal y no se le veía algo discriminador en principio y claramente ustedes habrán visto que han cambiado bastante el tipo de publicidades el tipo de humor que se está viendo ahora en los medios de comunicación gracias a que la alerta tienen tanto mujeres como también varones sobre estas temáticas la violencia doméstica es una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes estos datos que les voy a dar son anteriores a la pandemia y a las a las situaciones de aislamiento que ha agravado pero en los últimos 12 meses en el mundo 243 millones de mujeres y niñas entre los 15 y los 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental no sé qué pasa quiero recordarle a los diputados que mantengan muteado el micrófono sobre todo los que están de manera remota bueno el 38,3% de las mujeres que mueren en el mundo lo hacen a causa de violencia de género además de la violencia de género que habíamos dicho que lo más evidente era las situaciones de acoso violación y la peor el femicidio hay otras situaciones de violencia y esta desigualdad de los géneros que determina el patriarcado hace que las mujeres estén discriminadas en el mundo y los datos que tenemos es que las mujeres en el mundo ocupan solo el 24% de los escaños parlamentarios Argentina afortunadamente no está en esta situación a pesar de que las mujeres superan el acceso a la universidad en prácticamente el 60% estos datos también se repiten en la Argentina y los hombres en un 41% y que ellas aprueban en un 82% y los varones en un 72% los salarios percibidos por las mujeres en todo el mundo son un 24% más bajos que los que persiguen los hombres casi dos terceras partes de las 781 millones de personas adultas analfabetas son mujeres y esto se ha mantenido constante durante décadas ¿cuál es la participación de las mujeres en el mercado laboral en la Argentina? en el año 90 participaron un 36,8% esto aumentó y llegó casi al 50% en el año 2017 sin embargo hay una mayor tasa de desocupación subocupación e informalidad en las mujeres lo que tiene como consecuencia menor posibilidades de acceso a la seguridad social a las jubilaciones por parte de las mujeres estas desigualdades tienen características diferenciales de acuerdo a variables como los niveles de ingresos educativos las responsabilidades familiares el estado civil la edad y la diversidad sexual por ejemplo las mujeres trans son generalmente excluidas del empleo y empujadas a una fuerte marginalidad social las situaciones a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral cambian dependiendo de su nivel educativo y su nivel socioeconómico las mujeres de los niveles socioeconómicos más altos la clase media alta la clase alta que son las que en general tienen formación universitaria tienen un alto nivel de empoderamiento económico y de inserción laboral menor carga de trabajo doméstico y sin embargo en el mercado laboral también sufren discriminación segregación ocupacional y brechas salariales las mujeres de los niveles socioeconómicos intermedios que en general completan una educación básica tienen una participación laboral volátil que está muy determinada por los ciclos económicos las crisis económicas y en general están dedicadas a trabajos domésticos y de cuidados y tienen una importante parte de sus tareas laborales a trabajo no remunerado encargándose de las tareas de cuidado de su propia familia entonces lo que se define como techo de cristal ¿qué es el techo de cristal? seguramente muchas de ustedes han tenido que enfrentar el techo de cristal que es una barrera invisible que las mujeres en su desarrollo laboral se encuentran con la imposibilidad de acceder a los cargos más altos de una empresa de una institución de una de una institución educativa etcétera fíjense que esta es una estadística que tienen en Estados Unidos que dice que hay más hombres que se llaman Juan llevando adelante una gran compañía que mujeres en general lo que enfrentaban las mujeres de niveles medios son las escaleras rotas es decir van avanzando es una tarea laboral pero van encontrando discontinuidades debidas en parte a sus obligaciones con su propia familia con los cuidados o a la poca estabilidad del tipo de empleos que a los que ellas pueden acceder y hace que estén muy determinados por la situación del mercado laboral del momento ahora las mujeres de los niveles socioeconómicos más bajos que tienen en general no terminan su formación educativa están en una situación mucho más complicada una participación laboral mucho más baja y estas mujeres tienen muchas horas dedicadas a los cuidados los cuidados de sus familias tanto menores como a los adultos mayores su participación laboral es en trabajos muy precarios muchos de esos en negro o subocupadas y en general está relacionado también con mujeres con una fecundación alta una fecundación temprana mujeres que empiezan a tener hijos al fin de su adolescencia todo eso los va condicionando para poder participar de la vida laboral pero como hemos visto no importa el tipo el nivel educativo o socioeconómico que se encuentren en todos los estamentos nosotros vemos que las mujeres ven dificultadas su carrera laboral por parte gran parte por la cantidad de tiempo que deben dedicar a los cuidados de menores de mayores y también por todos los temas que vimos antes que las instituciones las empresas etcétera están por supuesto subsumidas en el patriarcado y las relaciones asimétricas se sostienen también en los lugares laborales educativos etcétera bueno muchas gracias bueno ahí sí se escucha no sí bueno gracias Ana María parte de lo que Ana María nos comentaba más allá de los primeros conceptos generales para poder entender esas brechas enormes de desigualdad que las mujeres y las diversidades tenemos en todos los ámbitos de nuestras vidas es importante saber que ese concepto que dio del patriarcado como un sistema político económico social de organización de nuestras relaciones y sobre todo como un sistema que organiza el poder no existió siempre así ustedes saben que las historiadoras y los historiadores entienden que más o menos entre hace 200.000 y 300.000 años empezó a existir la vida en comunidad y el patriarcado tiene aproximadamente 6.000 años quiere decir que hubo muchísimo de recorrido histórico con un sistema de relaciones de poder distinto al que hoy estamos anclados y por eso es tan importante el trabajo primero de visibilizar estas relaciones de poder y cuando hablamos de estas relaciones de poder quiere decir que no siempre existieron los mismos patrones culturales vinculados a las relaciones de poder desde la modernidad centralmente en adelante es importante saber que el pensamiento moderno se estructuró a partir de una serie de pares duales podríamos decir de una serie complejas de dualismos que nos ponen lo racional y lo irracional lo activo y lo pasivo la razón contra la emoción el pensamiento y el sentimiento el poder y la sensibilidad lo objetivo y lo subjetivo lo universal y lo particular estos dualismos están centralmente por el pensamiento moderno sexualizados pero además de encontrarse sexualizados esa sexualización se encuentra jerarquizada cada par de uno de estos opuestos va a estar asignado como un valor masculino y el otro como un valor centralmente femenino y claramente se privilegia uno de los dos como superior en relación al otro el hombre que es un poco lo que decía Ana María se lo ha identificado como lo activo lo racional el pensamiento la razón lo cultural lo objetivo lo abstracto lo perdón digo lo cultural el poder en cambio en cambio a las mujeres se nos han asignado valores o a lo femenino se le ha asignado valores vinculados a lo pasivo a lo irracional a la emoción a la naturaleza a la sensibilidad a lo concreto a lo particular la última lógica que tiene el patriarcado es que además se los ha querido estos valores asignar a lo biológico no solamente se los sexualiza no solamente se los jerarquiza sino además se los coloca en el plano de lo biológico se supone que las mujeres biológicamente somos más sensibles más tiernas más pacientes y en cambio el varón es más valiente es más potente es más activo eso que se entiende como biológico es además lo que se espera y lo que se deposita en roles y estereotipos para los varones y para las mujeres además estos pares que es con los que centralmente trabaja el pensamiento moderno organiza o configura una sociedad dominada por centralmente un paradigma no solamente binario sino heterosis normativo y tengo que decir la palabra aunque para algunos puede resultar difícil pero lo que centralmente hace es una organización de la sociedad que contempla exclusivamente a las mujeres y a los varones pero además a las relaciones heterosexuales este sistema o este modelo que es un modelo de poder sobre todo no solamente un poder que nos organiza socialmente enmarca dentro de todas aquellas categorías que salen por lo binario y salen de las relaciones heterosexuales como desviados cuando nosotros pensamos categorías como por ejemplo trans o intersex en clave de las identidades o de orientaciones sexuales como homosexuales o bisexuales centralmente lo que logra cuando nos planteamos y nos paramos en un paradigma binario es centralmente pensar como desviados y en muchos casos aún hoy en pleno siglo XXI como anormales todo aquello que sale de este paradigma y sabemos además que cuando pensamos en clave de desvío lo que estamos hablando es de opresión por eso que las orientaciones sexuales las identidades sexuales las expresiones de géneros las diversidades corporales no hegemónicos parecería que no hay que nombrarlas y por eso es un esfuerzo muy grande que quizás vale esta instancia que tenemos de encuentro para poder entender por qué a veces algunos y algunas y algunas hacemos un esfuerzo muy grande en incluir a todos cuando hablamos ¿por qué? porque todos sabemos que lo que no se nombra y esa es una capacidad performativa enorme que tiene el lenguaje es de invisibilizar aquello que no se menciona por eso es cierto que ustedes los varones desde muy chicos están absolutamente acostumbrados que se hable en un plural masculino pero lo cierto es que nosotras también nos acostumbramos a eso cuando dicen hay reunión de ministros y siempre pongo el mismo ejemplo yo me siento incluida cuando dicen hay reunión de ministras ningún ministro se siente incluido del mismo modo en que a nosotras nos han enseñado desde que somos muy chiquitas a saber que cuando hablan en masculino plural nosotras nos sentimos incluidas es que a ustedes les suena tan extraño a la inversa por eso cuando hablamos de todes a pesar de algunos lingüistas que se enojan profundamente porque entienden que deformamos el lenguaje es centralmente un hecho político que nos invita y nos convoca a nombrar a todos y a todas aquellas y aquellos y aquellas que quedan por fuera de este modelo binario del cual estamos trabajando y por eso es tan importante convocarlos convocarlas a ustedes que hacen derecho ni más ni menos a pensar en ese sentido es que nosotros creemos que mencionar es no solamente visibilizar sino es dar lugar y sobre todo correr una opresión que por suerte argentina como vamos a ver hace un rato y en esta misma casa ha hecho mucho en materia normativa ustedes saben que el derecho entiendo que en pocos lugares bueno en la facultad de derecho podría ser es menos es más obvio mencionar que el derecho es un discurso social que es un discurso social que centralmente dota de sentido dota de sentido a las conductas sociales pero al mismo tiempo opera como un gran legitimador de poder siempre el derecho siempre las normas que nosotros hagamos construyamos promulgamos consigamos van a estar vinculadas a las relaciones de dominación de un momento determinado en un país determinado digamos situado geográfico históricamente por eso a pesar de que el principio de igualdad está en 1853 en nuestra constitución nacional todos y todas saben y todos saben que efectivamente la igualdad para las mujeres ha tardado y sigue tardando muchísimo porque más allá de la formalidad o la informalidad de la ley lo cierto es que hoy todavía las brechas de desigualdad a las que hizo una clara mención en distintos ámbitos Ana María Franchi no es necesario que las traigamos solamente con datos sino porque es algo absolutamente conocido en la vida de todos y de todas pero recién en 1926 cuando en este recinto solamente había varones y solamente votaban varones a diputados y senadores varones es que se sancionó la primer ley que dictó los derechos civiles de las mujeres incluso ya llevábamos más de 70 años de constitución nacional e incluso con esta ley ustedes tienen que saber que para 1926 las mujeres éramos incapaces relativas del derecho que nosotras no teníamos posibilidad de intervenir sin la representación de los maridos que la mujer no podía estar en juicio que la mujer no podía celebrar contratos no podía comprar no podía grabar sus bienes y no solamente obviamente no administraba los bienes de la sociedad conyugal sino tampoco podía administrar los bienes que eran propios no hay que irse tan lejos ustedes saben y somos todos contemporáneos a lo que voy a decir que hasta 1995 nuestro código penal establecía un único delito que para ser autor o autora diferenciaba la acción que tenía que llevar adelante en clave si era una mujer o era un varón y era el delito de adulterio no casualmente era el delito de adulterio ustedes saben que hasta 1995 para que un hombre sea adúltero para el derecho penal digo por obvias razones no alcanzaba con tener una relación sexual por fuera del matrimonio sino que tenía que tener una manceba es decir mantener a otra mujer para que fuera autor de ese delito sin embargo la mujer era autora del adulterio con una única relación sexual por fuera de su matrimonio cuando nosotros pensamos las desigualdades que tenemos hoy y cuando queremos pensar algunas violencias como hizo mención Sergio cuando comenzó y cuando queremos pensar los femicidios que nos preocupan a todos tenemos que revisar cómo llegamos hoy acá cuáles son las leyes que se dictaron acá y cómo se reprodujeron acá acá en este recinto una serie de desigualdades legitimadas por el derecho y por las normas y esa es la responsabilidad que tenemos todas y todos los que somos funcionarios y funcionarias públicas para pensar cuál es la responsabilidad propia y también colectiva para los cambios porque sí aspiramos claramente a tener una sociedad más igualitaria por otro lado y digo esto volviendo es importante que sepan que hace 100 años hasta 1921 nuestro código penal nuestro código penal establecía que si un hombre encontraba yaciendo a su esposa con otro hombre podía matarla podía matarla es decir asesinarla y ser eximido de pena cuando nosotros y vuelvo al femicidio porque esto es lo que intentamos nosotros es pensarnos es preguntarnos cuando nosotros nos preguntamos sobre los femicidios y pensamos en este sentido de patrimonialidad de los varones sobre los cuerpos de las mujeres no es que se trata de una situación individual patologizante de una persona que actúa como agresor o como femicida forma parte de las relaciones de poder establecidas a lo largo de siglos reforzadas jurídicamente y reforzadas por el Estado por eso digo cuando nos tenemos que preguntar si las mujeres los hijos y los esclavos formábamos parte del patrimonio de los varones desde la Grecia antigua y formábamos parte a partir de una categoría que era parte del hogar como si fuésemos bienes efectivamente eso es lo que nos tiene que llevar a hacernos algunas preguntas y digo esto porque bien vale y perdón que voy haciendo algunos links cuando hoy todavía muchísimos utilizan el concepto de mi mujer para referirse a su compañera o a su esposa o a su pareja sin embargo no van a encontrar mujeres que hablen de sus compañeros sus maridos o sus parejas como sus hombres porque efectivamente el sentimiento de patrimonialidad que acompaña transversalmente a nuestra sociedad actual de que seguimos siendo mujeres de alguien y no hace tantos años se sacó del código civil la obligación de tener que agregar a nuestros apellidos el concepto en el apellido de con el apellido del marido como efectivamente signo de patrimonio o de propiedad de un hombre del mismo modo que nos declaran marido y mujer cuando en las ceremonias religiosas se casan quiere decir que una mujer pasa a ser mujer a partir de tener un marido lo cierto es que hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra praxis cotidiana en nuestras relaciones familiares sexoafectivas laborales institucionales que nos tienen que convocar a pensar para entender que las distancias que hay entre los hechos de violencia que nos horrorizan y micro prácticas cotidianas de cada uno y de cada una de nosotras tienen alguna ligazón que no son ajenos unos de otras sin querer decir que somos responsables todos o todas sobre los hechos de violencia pero que si tenemos mucho cada uno de nosotros y cada una de nosotras para poder achicar esas distancias y pensar en una sociedad que efectivamente nos encuentre más libres y más autónomas a las mujeres y a las diversidades es por eso que centralmente a partir de la década del 70 y a partir de los enormes movimientos feministas que recorrieron el mundo a partir de esa década los organismos internacionales trajeron el tema a la agenda efectivamente de los derechos de las mujeres y de la violencia contra las mujeres como un contrapunto directo de la desigualdad que tenemos y de las brechas de desigualdad que tenemos en razón de género y en 1979 podemos decir que se abre un largo recorrido que nos encuentra hoy en ese tránsito de reconocimiento de derechos y de reconocimiento de obligaciones estatales para asegurar para empezar a comenzar a checar esas brechas fue en 1979 que se dicta un instrumento internacional central que es conocido como CEDAU que es la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1994 vamos a tener el único instrumento internacional que es la convención interamericana para prevenir erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres que es de 1994 como les dije se la conoce como Belendo Pará y porque digo que este es el único instrumento que es particular específico sobre la violencia contra las mujeres las otras están vinculadas a los derechos a la protección o a la promoción de derechos de mujeres de ahí en adelante desde 1994 acá que en términos históricos es muy corto el tiempo es muy muy corto el tiempo lo cierto es que Argentina viene acompañando una profunda transformación normativa que viene primero con la suscripción del tratado y con nosotros la tenemos la CEDAU en el marco del bloque de constitucionalidad a partir del año 1994 con la reforma constitucional en el año 2002 Argentina suscribió también el protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas y voy a hacer una mención muy rápida porque me interesa de la normativa solamente con los nombres de las leyes porque es importante poder hacer este recorrido en el año 2006 Argentina dicta la ley de ESI en el año 2008 dicta la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de asistencia a las víctimas en el año 2009 dicta una ley que es fundamental y que centralmente además el Ministerio de las Mujeres y a muchos de los ministerios fija las políticas y las acciones concretas que tenemos que llevar adelante que es la ley 26.485 que es la ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el año 2010 sancionamos ley de matrimonio igualitario en el año 2012 sancionamos la ley de identidad de género en el año también 2012 Argentina y siendo uno de los primeros países de la región como ustedes saben agregamos e incorporamos al artículo 80 del código penal la figura del femicidio en el año 2014 modificamos el código civil y comercial con un nuevo paradigma vinculado no solamente a los derechos de la mujer sino a pensar nuevos tipos de familias que amplíen y que se adecúen a las leyes que tenemos en el año 2017 y hace mucho se dictó la ley de paridad de género en el año 2018 la ley Brisa en el año 2019 la ley Micaela que nos trae hoy acá también a fin del año pasado se modificó la ley 26.485 y se agregó la violencia política uno de los temas que me parece importante que hoy podamos hacer aunque sea un mínimo repaso como una de las modalidades de la violencia contra las mujeres no hay ninguna duda que Argentina es uno de los países de la región y del mundo que más ha avanzado en materia normativa de reconocimiento de derechos no solo para las mujeres sino también para las diversidades sin embargo tampoco hay duda alguna que las brechas de desigualdad en todos los ámbitos de la vida de las mujeres en todos los ámbitos pueden elegir el que quieran esas brechas de desigualdad son enormes y de las diversidades aún en algunos casos mucho más enormes que las que tenemos con las mujeres con los varones lo cierto es que esto indica varias cosas en principio que las leyes por sí mismas no reducen las desigualdades por otro lado que hay que pensar y repensar algunas de las leyes que están dictadas algunas otras que nos faltan para alcanzar para empezar a achicar esas brechas y sobre todo pensar cuáles son las obligaciones estatales que nos generan a todos los poderes del Estado porque ustedes saben que las obligaciones estatales asumidas en los instrumentos internacionales no son a uno de los poderes del Estado sino a los tres poderes del Estado para poder pensar cómo empezar este camino que ya hemos empezado que ya han empezado otras centralmente que nos antecedieron a nosotras y que tenemos ese camino que recorrer nosotros sabemos que estas obligaciones no voy a mencionar todas por obvias razones porque son larguísimas pero sí fundamentalmente los Estados y el Estado argentino está obligado no solamente a dictar normas que no discriminen sino a llevar una política encaminada a eliminar toda la discriminación no sólo de las mujeres sino de todas las personas independientemente no sólo de la identidad sexual sino de la orientación sexual o su condición pero también el Estado está obligado a modificar el papel tradicional y esto dice la convención de la CEDAU a modificar el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia y tomar constantemente medidas que eliminen esa discriminación incluso por medio de acciones positivas quiere decir que esto lo dice el artículo 4 también tenemos que llevar adelante todas las acciones legislativas judiciales administrativas políticas en las esferas políticas sociales y económicas para generar el pleno desarrollo y el adelanto de la mujer con el objeto de garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales tenemos que llevar adelante todas las acciones y en este caso estoy solamente mencionando las legislativas para que ustedes porque es el ámbito en el que estamos llevando adelante en este momento la capacitación orientadas a prevenir sancionar y erradicar las violencias y asegurar el acceso efectivo al resarcimiento y la reparación de los daños ahora bien cuando nosotros nos queremos preguntar centralmente nosotras intentamos situar las capacitaciones es decir no solamente que cada uno tenga la posibilidad de preguntarse para sí mismo en su propia vida cuáles son aquellas prácticas que debemos modificar o repensar prácticas que han sido aprendidas y digo esto porque así como han sido aprendidas hay un camino para desandarlas porque no son prácticas que llegan por mandato divino sino solamente por prácticas culturales lo cierto es que en materia legislativa y el trabajo legislativo pensándolo con una perspectiva de género desde un enfoque de los derechos humanos porque para nosotros la perspectiva de género siempre es de un enfoque de los derechos humanos esto quiere decir que no hay políticas y no hay en materia legislativa tampoco posibilidad de pensar este enfoque de género sin un enfoque que apunte a la interdependencia de los derechos sin pensar en la indivisibilidad de los derechos sin pensar en la progresividad de los derechos y en la universalidad de las acciones y de las políticas que ustedes y de las leyes que ustedes dicten nos obliga a pensar en este ámbito que este marco normativo hay otro que he dejado por fuera pero este que es el esencial el marco más básico que ustedes tienen es el marco que los tiene que obligar y digo obligar porque como Estado estamos obligados y ustedes como poder uno de los tres poderes están obligados a tener en cuenta centralmente cada vez que dicten una norma y cuando digo esto es importante porque en general se entiende como si las cuestiones de género se trataran de una cosa aparte si hay un ministerio ya tienes un cuartito a las mujeres se pueden quedar tranquilas todo lo de género va a ese ministerio entonces todas las cuestiones de género van a la comisión de familia mujeres de género no la perspectiva de género es una categoría de análisis de enfoque que nos obliga a pensar todas y cada una de las políticas públicas y todas y cada una de las normas que dictamos en clave de poder entender cuál es el impacto que tiene que va a tener esa norma que va a tener esa política sea una política económica sea una política de hábitat sea una política de seguridad y también claramente una política de violencia en materia de género ¿por qué? porque hemos aprendido y a esta altura los números abundan que efectivamente las políticas tienen un impacto diferencial en las mujeres crezcan los varones por eso podemos entender por qué las mujeres nos cuesta tanto acceder a un trabajo formal por qué nos cuesta tanto poder acceder a ciertos cargos jerárquicos por qué nos cuesta tanto y tenemos que pelear por acciones positivas para poder ocupar la mitad de las bancas en todos los ámbitos legislativos de nuestro país no es porque seamos menos capaces a pesar de que siempre cuento una anécdota porque es muy rica para entender cómo llegamos a hoy que así como las universidades se crearon a lo largo del mundo a partir del siglo XV las mujeres recién pudimos acceder a fines del siglo XIX y principios del siglo XX ustedes lo saben no porque no fuésemos capaces a pesar de lo que muchos pensaban sin embargo en ese momento hubo una discusión muy fuerte sobre si correspondía o no el acceso de las mujeres a las universidades y lo cierto es que hubo un biólogo que los invito a que lo busquen y lo lean que llamaba Edward Clark que entendía y desarrolló y escribió un libro explicando que a medida que se ensancha el cerebro se encogen los ovarios de eso no pasó hace más de un siglo y unas décadas por eso es que nos cuesta tanto conseguir una banca por eso es que nos cuesta tanto alcanzar ciertos lugares porque para algunos todavía Edward Clark no quedó tan lejos como desearíamos nosotras que sea lo cierto es que como les decía el enfoque de género nos obliga a pensar el impacto diferencial que tiene cada una de las normas que ustedes dicten cada una de las políticas que ustedes impongan a los poderes ejecutivos para llevar adelante de acá en adelante por eso es tan importante pensar el lenguaje con el que se escriben las normas porque el lenguaje como hemos visto genera centralmente y reproduce relaciones de poder pero a la vez como ustedes son funcionarios y funcionarias públicas también como el modo en que ustedes lleven adelante el trabajo dentro de los ámbitos dentro de esta hermosa Cámara de Diputados y Diputadas también implica pensar y repensar las prácticas cotidianas de los trabajos sobre todo cuando son trabajos estatales en todos pero mucho más porque son trabajos estatales ¿cuáles son las lógicas y las prácticas que se disponen en los propios ámbitos de trabajo respecto de las posibilidades o imposibilidades de poder desarrollarlas en relación a las mujeres y a los varones y a otras identidades sexuales tanto en términos de infraestructura como en términos de manejo de equipo cuando a nosotras que tenemos un mundo bastante más equilibrado entre el mundo público y el mundo privado porque hace siglos venimos del mundo privado y ese equilibrio nos lleva centralmente a intentar mantener algunos vínculos seguramente mucho más fuertes en relación a quienes forman parte de nuestros ámbitos familiares repensar eso nos obliga en este ámbito en particular cuando nosotros pensamos si prácticas como sesiones maratónicas o como reuniones a altas horas tienen un impacto diferencial o no para los varones que para las mujeres eso forma parte también de pensar nuestra praxis como funcionarios y funcionarias en clave de perspectiva de género por eso centralmente otra de las cuestiones y para ir terminando que me parece importante dejar acá es que una de las últimas modalidades de violencia que seguramente la gran mayoría de ustedes han sancionado a fines del año pasado se trata ni más ni menos que la violencia política en el marco de la modalidad de pública política que es también una herramienta que nos sirve para visibilizar centralmente para identificar con la finalidad claramente de erradicar una serie de violencia que es una violencia mucho más subliminal una violencia que nunca uno puede vincular a la violencia física o a la violencia extrema claramente que es todos aquellos hostigamientos todas aquellas intimidaciones todos aquellos descréditos acosos vinculados al desarrollo político de una mujer en el ámbito de la Cámara de Diputados y Diputadas esos modos que lo que intentan es desacreditar a una mujer que es colocarla en un lugar con un interés muy claro de obstaculizar su desarrollo político este es un ámbito que no solamente es fundamental en cuanto al ejercicio normativo digamos del ejercicio político de la creación de normas sino también es un ámbito que es mirado por todos y por todas en la sociedad si hay alguna persona que en este ámbito desacredita a una diputada por ser mujer como hemos escuchado muchas veces tiene un impacto mucho más fuerte que si eso sucede en la calle cosa que sucede todo el tiempo o sucede en un ámbito privado cosa que sucede todo el tiempo porque acá hay una responsabilidad primaria hay una responsabilidad esencial como funcionarios públicos respecto de esa responsabilidad por eso traigo en particular esta modalidad de violencia que nos parece clave ponerla porque visibilizarla cargarla de sentido cargarla de responsabilidad es algo de lo que nos va a ayudar también a identificar y sobre todo a cualquiera y sobre todo a las invitaciones a los varones que cuando eso suceda puedan ser ellos quienes tomen la voz y no dejar exclusivamente que el repudio como suele suceder caiga en manos de las mujeres sin importar obviamente las distinciones en este sentido les quiero decir que para nosotros más allá de que sé y somos conscientes que para muchos seguramente es una obligación tener que estar escuchándonos y está bien que sea una obligación porque es una obligación de la ley la invitación es a pensar ustedes sus ámbitos de trabajo sus relaciones funcionales sus relaciones con sus equipos de trabajo y su praxis en términos de materia legislativa creemos que este tiene que ser el primero de otros tantos encuentros sabemos que ustedes les dejamos porque por ley es responsabilidad de ustedes la capacitación a todos y cada uno y cada una de los trabajadores y trabajadoras y funcionarios y funcionarias de este congreso de la Cámara de Diputados y Diputadas esperamos que no sea más llamado Cámara de Diputados porque llegó ese nombre cuando solamente eran diputados y esperamos que pronto tengamos también mayor diversidad en términos de diversidades sexuales en el ámbito del congreso porque eso nos va a enriquecer cosa que estamos absolutamente seguros les agradezco muchísimo la atención a todos a todas y esperamos encontrarnos para un segundo encuentro cuando nos inviten bueno muchas gracias no te vayas muchas gracias ministra la verdad es que previo al cierre hay previsto que de cada uno de los bloques respecto de la ley Micaela haga uso de la palabra alguno de los miembros que está aquí en el parlamento quisiera aprovechar también para pedirle a algunos de los legisladores que de manera remota están conectados y participaron de la capacitación que en un minuto hagan una breve consideración respecto del tema de la ley le voy a dar la palabra primero es difícil así encontrarlos porque se te van perdiendo le voy a dar primero la palabra a la diputada Marisa Uceda muchas gracias buenas tardes a todos y a todas primero agradecerles profundamente que estemos sesionando de esta manera la verdad que para aquellos diputados y diputadas que vivimos en provincias alejadas esto nos permite cumplir con la consigna fundamental que tanto el presidente como nuestro propio gobernador nos ha pedido de cuidarnos así cuidamos al resto agradecerle a la ministra la verdad que como feminista es un placer tenerla representándonos en este ministerio y creo que fundamentalmente nos marca un desafío muy importante no solo en la manera de cómo vamos a legislar sino sobre qué vamos a legislar hoy hablar de igualdad de género es hablar de un concepto transversal creo que es fundamental esta última intervención de la ministra de que no podemos pensarlo como un tema aislado el tema de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales debe darse en todas las materias legislativas que debatamos este tiene que ser el desafío del nuevo parlamento solo agradecerle la verdad que ha sido muy enriquecedora creo que que aquellas que nos hemos descubierto como feministas digo tardíamente porque no nos criaron madres feministas pero que hemos tenido la oportunidad de empezar a reconocernos dentro de este colectivo tener representación en ella es de verdad un orgullo así que solo agradecerles y volver a agradecer a usted señor presidente esta posibilidad que nos está dando de sesionar de esta manera muchas veces gracias diputado auceda le vamos a pedir a la diputada eh Villa que haga una consideración de un minuto sobre la ley Micaela si es que se anima estoy haciendo alboleo para probar en realidad otra cosa que tiene que ver con el Silvita Silvita ya sé que el bloque había decidido que hablaba solo vos pero lo que estoy tratando de probar es el sistema de acuerdo a las regiones de la provincia y del país porque para ponerlo en términos claros tenemos 242 diputados participando por sistema Webex pero solo 192 logueados por VPN por un problema de logueo y deslogueo y de digamos como bloquea la seguridad informática del sistema a algunas direcciones entonces estaba tratando de hacer esa prueba le voy a pedir al diputado Gustavo Mena si puede hacer una consideración de un minuto sobre la ley Micaela Natalia pero a pesar de no estar logueada estabas por sistema Webex el logueo y el VPN para lo que sirve es para el voto precisamente por eso te di la palabra a vos porque no apareces logueada pero apareces en el sistema pudiendo hacer uso de la palabra y estábamos haciendo una prueba precisamente para ver si en una sesión caído el sistema de logueo hasta el momento de votación podemos mantener el listado de uso de la palabra usando como soporte el sistema Webex así que Natalia te voy a pedir que hagas un minuto uso de la palabra Presidente después puedo hacer una aclaración no puedo se me salta el VPN pero seguí hablando por Webex una consideración respecto de la ley Micaela el problema que tengo es que se me corta precisamente nosotros te estamos escuchando te pediría que hables un minuto que hables un minuto normalmente por más que no estés logueada Acompaña a la ministra me parece muy interesante su perspectiva de género me parece muy interesante que nosotros como mujeres defendamos nuestros derechos y que nos acompañen los hombres de nuestra Cámara si bien hay cuestiones que me parece que hay que debatirlas tenemos que respetarnos tenemos que trabajar en conjunto todas las mujeres yo formo parte de la comisión de género y me parece que es una comisión muy importante hemos tenido conversación con la ministra no era lo que habíamos pautado nosotros desde el espacio político teníamos la posibilidad de que haga uso de la palabra la vicepresidente de nuestra comisión que es Silvia a los penates me parece que los acuerdos de la política se deben respetar todo bien Silvia es la vicepresidenta de nuestra comisión y es la que tiene que hacer uso de la palabra diputada quédese tranquila que el cierre de los bloques políticos lo van a hacer estamos en una sesión que precisamente a partir de la generosidad de la ministra de venir a informar por la ley Micaela nos permite además probar el sistema los cierres los van a hacer los designados de cada bloque el cierre lo va a hacer la diputada Los Penato por un tema inclusive de algún diputado de su propio bloque que se ha comunicado diciéndome estoy contactado por Webex no estoy logueado no podría votar es que estamos haciendo un testeo que me pidieron que hiciéramos la gente del sistema precisamente esta no es una sesión de prueba precisamente al ser esta una sesión de prueba el desafío es que tratemos de ver cuáles son los errores para corregir le voy a pedir a la diputada Caliba si está en salta que haga uso de la palabra ¿qué tal presidente? buenas tardes realmente felicitarlo porque se ha puesto al hombro esta tarea histórica de poder permitir que las diputadas y diputados de las distintas regiones podamos sesionar desde hace ya decenas y decenas de años que este congreso había funcionado siempre de manera presencial más de un siglo y usted con todo ese equipo que estuvo trabajando día y noche en la cámara lograron esto con mis compañeras que nos sentimos representadas en Cristina Álvarez Rodríguez y en Cecilia Moró que estuvieron a la par de ustedes y de todo el equipo de informática la comisión de modernización y todos los que estuvimos trabajando para que esto sea una realidad y empecemos a hacer historia otra historia una historia que está atravesada por todo esto que la ministra a quien saludo y agradezco por su presencia y por esta capacitación esta historia que siempre estuvo desde ese lugar patriarcal ¿no? signado por la desigualdad y que a partir de ahora esta primera prueba de sesión remota sea con la capacitación de la ley Micaela bueno es para felicitarlos doblemente a la primera ministra que tenemos las mujeres en Argentina y a este presidente que se puso la verdad que este inmenso trabajo al hombro saludo a todas mis colegas y a todos los colegas diputados gracias diputada ahora si le voy a pedir la palabra a la diputada Romina del Pla no le voy a dar la palabra diputado Valdés que efectivamente el patriarcado no nació con la humanidad sino que es un régimen de dominación social históricamente dado hace no tanto en realidad tenemos que poder abordar cuáles serían los mecanismos para poder romper con estos mecanismos de dominación y ahí tenemos el hecho de la funcionalidad que tiene este disciplinamiento de esta dominación de la mujer desde el punto de vista de clase para el propio régimen capitalista y del propio Estado capitalista por eso creo que es importante citar y homenajear aquí al enorme movimiento de lucha de las mujeres el proceso que se ha iniciado con el Ni Una Menos el movimiento La Verde que ha ido instalando estos temas una y otra vez desde afuera hacia adentro en el Congreso y en ese sentido ver cómo debemos dar cuenta de esa consigna de movilización del movimiento de mujeres que coloca una idea muy profunda que es la responsabilidad del Estado cuando se dice el Estado es responsable no es simplemente una frase al azar tiene que ver con el conjunto de las medidas las instituciones no sólo el aparato legislativo sino el conjunto de las acciones que una y otra vez ratifican y refuerzan ese proceso de dominación de disciplinamiento de las mujeres también de las disidencias sexuales y esto ha sido puesto muy en evidencia durante esta cuarentena porque justamente hemos visto que mientras el resto de los delitos en muchos casos ha disminuido los femicidios y las situaciones de violencia y de ataque hacia las mujeres han recrudecido pero ojo venían en un ascenso muy profundo incluso desde el principio de año ya era un tema de debate previo a la pandemia y a la cuarentena el número de femicidios que lejos de reducirse a pesar de este enorme desarrollo del movimiento de lucha de las mujeres y de poner en evidencia el tema siguen recrudeciéndose e incluso aumentan en este sentido tenemos que ver cuáles son las medidas que se han tomado y en nuestra concepción desde el frente de izquierda en mi caso del plenario de trabajadoras que la organización de mujeres a la que pertenezco hemos puesto mucho hincapié en la necesidad de tomar medidas concretas desde el Estado desde el gobierno para la protección efectiva de las mujeres en este punto uno de los temas cruciales tiene que ver con las con las medidas efectivas de protección hemos puesto en evidencia el tema de la necesidad de los refugios para asistir a las mujeres en situaciones de violencia pero también de la necesidad del acceso a los elementos de sostenimiento material salario de emergencia de cuarentena y demás como una conjunta de medidas efectivas para terminar creo dos cosas en primer lugar aquí se ha mencionado el tema de la ESI de la educación sexual integral como una de las medidas que se ha votado en este congreso en el año 2006 como docente debo decir con claridad que su aplicación efectiva ni siquiera podríamos decir que es parcial es prácticamente inexistente porque justamente esa misma ley ha planteado en el artículo 5 que para ser llevada adelante puede ser llevada de acuerdo al ideario institucional e incluso depende de cuántas provincias adhieran de qué provincias adhieran o no a la misma hemos en esta cámara en un plenario de comisiones en su momento aprobado una reforma de esta ley que luego no fue votada y creo que en este sentido hay una responsabilidad de este congreso para habilitar rápidamente la modificación de la ESI para que efectivamente tenga una aplicación y por supuesto la ESI no se puede negociar con los obispos ni con las iglesias la ESI tiene que ser laica y de aplicación efectiva en todos todas las instituciones educativas de todos los niveles sean religiosas o estatales y por último este congreso esta cámara en el 2018 ha dado media sanción a la ley de aborto legal seguro y gratuito que luego fue rechazada en el Senado sin embargo la necesidad de aprobar la ley de aborto legal seguro y gratuito es más urgente que nunca creo que es un tema que este congreso debe abordar en forma inmediata y que debería ser un tema de tratamiento en próximas sesiones muchísimas gracias gracias diputada del PLA tiene la palabra la diputada Alejandra Vigo no sé si se escucha bien bueno antes que nada quiero aprovechar la jornada para homenajear nuevamente a la memoria de Micaela García saludar a sus padres si todavía nos están escuchando están siguiendo esta esta jornada y en ella por supuesto a todas las mujeres que fueron víctimas de femicidio y aquellas que han sufrido situación de violencia esta ley justamente que lleva el nombre de Micaela ha sido el detonante para que el Estado en todos sus niveles y en todos los territorios se concientice y se responsabilice en materia de género y derechos humanos para todo el personal de los poderes del Estado me parece que en esta crisis que como bien se dijo aquí nos coloca la pandemia en esta crisis en la que nos coloca la pandemia del COVID-19 en la que obviamente hay una serie de cuestiones centrales que hay que hoy resolver me parece muy importante que esta sea esto de la violencia de género por todo lo que aquí bien se dijo que dijo la Ministra y que algunas legisladoras algunas diputadas también se refirieron en ese sentido poder trabajar firmemente y rápidamente en la atención y en la asistencia del tema de la violencia el Secretario General de las Naciones Unidas hace poco decía que la pandemia ha subrayado y exacerbado las desigualdades sobre todo las desigualdades de género dejando al descubierto la forma en que la economía formal se ha sostenido gracias al trabajo de cuidado invisible y no remunerado muchísimas mujeres esto en lo positivo va a ser que ojalá así sea que estos nuevos hábitos en la distribución de las tareas de los gastos para quedarse y en lo negativo por supuesto como también ya se refirieron aquí el poder del varón que se había visto limitado en muchos casos cobra fuerza y se trata de imponer de nuevo entonces están surgiendo muchísimas situaciones terribles en materia de violencia desde nuestro lugar diputada nacional simplemente recalcar esto que es central o resulta central que activemos cuestiones centrales como son la reglamentación creo que en su momento se lo ve planteado a la ministra en la oportunidad de comunicarnos con Córdoba para el plan federal que está trabajando en todo el territorio nacional reglamentar los artículos pendientes la ley 26.485 donde establece el programa de ayudantes de acompañantes comunitarios que es central en Córdoba se han capacitado más de 3.000 y el estado provincial tienen que hacer hacerse eco de eso pero también es el cargo de los gastos que demandan esta política definir la legislación hay que comenzar a revisar también para que los violentos sean realmente castigados y también puedan acceder a ciertos problemas y también la problemática de la violencia ya lo ha dicho la OMS que hoy está al tope digamos de las recomendaciones diciendo que la violencia contra las mujeres es un tema de salud tanto tienen que tomarse la asistencia no solamente sino la asistencia en lo que son las asignaciones presupuestarias y en aquellas cuestiones como es la asistencia en materia de salud la asistencia prestacional creemos que es importante la unificación de las líneas telefónicas las 144 y las 0800 ya existen en muchas provincias en nuestra provincia de Córdoba más de 1.900 llamadas hemos tenido en menos de un mes creo fundamental como bien se dijo aquí incluyan a estas mujeres para que se haga ahora en todo el programa en todas las ayudas económicas Diputada Alejandra Alejandra te voy a pedir que revises tu micrófono porque evidentemente o tenés un problema de lejanía de micrófono y de roce del micrófono estás usando un micrófono inalámbrico que está como si fuera con cable de audífono no, no, no creo que tocaba tocaba algo aquí el micrófono pero bueno ahí me parece que se escucha bien y no hay interferencia me parece decía importantísimo asignar hoy las partidas presupuestarias para un programa de asistencia a las mujeres y a las víctimas en general de violencia creo que hay que acelerar también las gestiones para dar curso a los trámites en lo que hace a la ley brisa que en algún momento el ANSES dio luz verde a ese trámite y que ha quedado creo yo suspendido por supuesto hay muchísimas cuestiones que hay que a mi juicio abordarse ahora no quiero por último dejar de mencionar un último aspecto que me parece central y que es el advertir sobre el riesgo que implicaría para las víctimas la libertad ante la pandemia del COVID-19 de personas detenidas o condenadas por delitos de la integridad sexual o de hechos de violencia de género como ha salido en algunos medios del país que en algunos casos estaban pensando para que ese violento vuelva o pueda tener la excusa de relacionarse con los hijos para volver al hogar eso me parece que sería realmente una tragedia finalmente decirle a la ministra que como dijo como bien señaló ella y en eso por supuesto comparto las políticas impactan de manera distinta en las mujeres no solamente de manera distinta sino que yo diría en menor medida que los varones por eso es importante legislar como bien decía ella con otra mirada con otro paradigma pero también quiero recalcarle a la ministra que los presupuestos son la base de que se pueda legislar el presupuesto tiene todo el presupuesto tiene que venir con perspectiva de género si no hay dinero para los 0800 si no hay presupuesto para capacitar a quienes nos van a ayudar a la asistencia esto cada vez se va a volver más inmanejable así es que simplemente agradecerle presidente que haya sido este tema justamente la prueba como usted bien decía de sesión en este congreso y por supuesto quedar a disposición de la ministra y del poder ejecutivo para nuestros aportes que no han sido pocos desde la provincia de Córdoba para que esta problemática que hoy es parte de la pandemia del coronavirus o expresión de esa pandemia la podamos resolver entre todos muchas gracias presidente gracias diputada la ministra va a hacer una aclaración sobre todo para los correntinos que mencioné corrientes y es Tucumán la provincia que falta la adhesión perdón y Tucumán por lo que tenemos entendido hay un compromiso de la legislatura de que en la próxima sesión que tengan de tratarla eran tres las provincias que faltaban y si no me equivoco corrientes antes del aislamiento ya adhirió a la ley me confundí corrientes por Tucumán perdón a los correntinos y correntinas gracias tiene la palabra el diputado Luis Dijiacomo señor presidente venimos de una época venimos de una época o nos educamos en una época donde muchas cosas eran naturales era era natural y era así considerado por muchos que el hombre fuera el que domine era natural que exista violencia porque algo lo provocaba era natural que infinidad de conductas que hoy podemos ver que están siendo puestas en cuestión verdaderamente puedan ser consideradas como lo que son verdaderas atrocidades y quienes como en mi caso y desde mi profesión me tocaba asistir a la intimidad de seres humanos personas mujeres y hombres que inclusive habían acudido cuando sentían determinado tipo de problemáticas ya no a la justicia o a la policía que de por sí no los escuchaba sino a profesionales de la salud supuestos profesionales de la salud que mantuvieron a muchos homosexuales bajo tratamiento para ver si los curaban que les decían a esas mujeres que después de los 40 50 años era lógico que la sexualidad ya no la tenían más quienes hemos ido asistiendo a esta evolución muchos aspectos que se dan en la Argentina nos damos cuenta que cuando la ministra viene a hablarnos de estos temas y viene a capacitarnos y a educarnos con estas cuestiones que vienen a poner en el tapete lo que es social y cultural y nunca natural muchos de acá ya que nosotros de acá digo los que estamos acá adentro y los que están en las pantallas si somos la representación de la sociedad seguramente muchos y muchas de los que estamos acá a la ministra la escuchamos molestos la escuchamos porque viene a molestarnos viene a provocarnos viene a sacarnos de la comodidad de determinadas cuestiones que están en nuestro sistema de creencias y que mientras las podamos considerar naturales explican muchas de nuestras conductas conductas que hoy ya por razones de ser correcta políticamente ya no se expresan hacia afuera pero siguen siendo expresadas en el corrillo siguen siendo expresadas en la sonrisa que hay por detrás de las situaciones que públicamente no se pueden decir en estos días circula y a tantos le habrá llegado esa publicidad de la mujer que en vez de manteca tiene margarina y se lo tiran por la cabeza y lo que tengo que decir es que en más de una de las mensajitos que enviaban en los distintos grupos decían mujeres eran las de antes hombres eran los de antes entonces me parece que lo que sucede es que cuando ponemos en duda lo que debe ser interpretado como natural de acuerdo a los sectores de poder de poder milenario diría esto inmediatamente es advertido como un inmenso peligro por eso es que se ataca a la ESI por eso es que no se permite que se desarrolle en toda su dimensión porque además muchos de los que acá estamos y estamos en las pantallas ya somos grandecitos y probablemente nuestro sistema de creencia muy dificultosamente se transforme lo vamos a hacer como un deber por eso es importante que nos molesten para ver si podemos cuestionarnos estas cuestiones y para ver si podemos verdaderamente asistir ser parte protagonistas de ese cambio y no ser parte de la resistencia que existe en la sociedad de estas cosas porque justamente creo yo que si cuando empezamos a educar a nuestros niños en estas nuevas perspectivas ahí es muy probable que dentro de 20 años cuando estén ellos en esta cámara las cosas se traten de una manera muy diferente así que me parece muy importante que debamos hacer esto aunque sea una molestia aunque muchos lo interpreten como algo que pone en cuestión cosas que deberían ser incuestionables pero no nos olvidemos que hasta hace pocos años muchos ponían en duda si la mujer tenía o no alma no casualmente esa alma también no la tenían los indios no la tenían los negros no la tenían todos aquellos que no participaban de ese modelo de poder que hoy intentamos dominar y fíjense que fuerte que es que hasta en los procesos que ideológicamente intentaron e intentan transformar la sociedad incluso destruyendo intentando cambiar el sistema capitalista lo que no han podido cambiar esos sistemas progresistas es la mentalidad de represiva respecto de estas cuestiones que tienen que ver con el ser no binario que tienen que ver con la igualdad entre los sexos que tienen que ver con la posibilidad de las distintas formas de elección y de las distintas formas que las personas tenemos para poder vivir en libertad así que bueno para nosotros es muy bienvenido todo esto aunque nos moleste un poquito muchas gracias gracias diputado Dijía como tiene la palabra la diputada Silvia Lospenato la ley Micaela fue probamos en los últimos años una ley de construcción absolutamente transversal de la que participamos diputadas pero sobre todo diputadas de todos los bloques políticos de esta cámara una ley que vino a llenar un vacío que nos fue trágicamente recordado con lo que contaba Yuyo fue la historia de Micaela pero que tantas veces se repitió y se sigue repitiendo en nuestra historia y fue pensada en un primer momento como una respuesta a un poder judicial que parecía no enterarse de todos los avances legislativos que veníamos dando como usted señala no desde la sanción de la ley nuestra de erradicación de la violencia de género sino desde su inclusión la inclusión de la CEDAW en el bloque de constitucionalidad sin embargo sentíamos que había un poder judicial que seguía dándole la espalda a las víctimas y por eso fue necesaria esta ley pero cuando la pensamos y cuando la discutimos entendimos que tenía que incorporar a los tres poderes del Estado y a los tres niveles de gobierno que era nuestra aspiración que cada uno que ejerza un rol que cada uno que ejerza un rol público tenga necesariamente que leer la constitución nacional porque como usted decía esto está incluido en el bloque de constitucionalidad pero para nosotros los legisladores está incluido en el artículo de las atribuciones del Congreso es nuestra responsabilidad legislar con perspectiva de género está incluido en el artículo 75 inciso 23 entonces hay que terminar con estas discusiones si podemos si debemos todos los que algún día tenemos el honor de que el pueblo nos vote y juramos en estas bancas representarlos tenemos que tener a la constitución como nuestro norte y el artículo 75 inciso 23 dice exactamente que le corresponde a este Congreso legislar y promover medidas de acción positivas que garantizan la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por esta constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos en particular de los niños las mujeres los ancianos y las personas con discapacidad y si este artículo no se hubiera incorporado hace unos años también diría las diversidades así que en una exégesis que tenemos que hacer permanente en nuestra constitución las podemos sentir absolutamente incorporadas y contenidas así que es nuestra obligación legislar con perspectiva de género y lo que pasó hoy es es maravilloso es excelente que todos podamos darnos un tiempo para pensar si cada vez que presentamos un proyecto estamos cumpliendo con este mandato constitucional en lo que decía una de las capacitadoras que escuchamos y que hizo en una apretada síntesis las ideas centrales ¿no? que tenemos que todos conocer señalaba en esta progresión de los derechos los derechos sociales los derechos políticos los derechos económicos decía la participación de las mujeres en la política en la Argentina por suerte está por encima de la media mundial que está en el 24% y yo ahí solamente corregiría eso nada de suerte no es suerte que nosotros tengamos una ley de paridad es el producto de la lucha y de la militancia feminista que primero incorporó el cupo y siempre mi reconocimiento a las mujeres del cupo que pasamos del 5 al 30% de representación política y después a todas mis compañeras con las que trabajamos y luchamos internamente dentro de nuestros propios partidos dentro de nuestros propios bloques para poder conseguir la ley de paridad ahí no hubo suerte porque como siempre digo estos derechos no se ceden se conquistan y nosotros los venimos conquistando y en esta ley nos acompañaron muchos varones no fue solamente las mujeres que votaron creo que tuvimos 168 votos o sea una cosa así que eran los que estaban en ese momento a las 2 de la mañana en la cámara ese día y parece que con esta recopilación que usted hizo avanzamos mucho pero estamos muy lejos muy muy lejos la autonomía física de las mujeres no está garantizada en la Argentina no está garantizada en el mundo pero nosotros tenemos responsabilidad por este país y no está garantizada seguimos teniendo una justicia sin perspectiva de género que no aplica correctamente las leyes que sancionó este congreso hace unos pocos días vimos como no se contemplaba algo que nosotros hemos dicho no puede haber beneficios procesales para los que ejercen violencia física grave contra las mujeres no puede haberlo porque estamos poniendo en riesgo dos veces a las mujeres que ya no supimos cuidar la primera vez en esta situación de pandemia todos estamos sufriendo como sociedad pero más sufren las mujeres las tareas domésticas a las que nosotros le dedicamos el doble o el triple de horas que nuestros compañeros varones ahora son mucho más pesadas y le hemos incorporado como decíamos el otro día en la comisión una tarea que hace ya un siglo que no hacíamos que es la educación en casa y que también recae mayoritariamente sobre las mujeres sobre las mujeres que trabajan y tratan de seguir trabajando desde sus casas las que además cumplen las tareas domésticas y las que ahora educan así que todos estamos sufriendo pero nuestras mujeres se están poniendo más y en los próximos meses vamos a tener desafíos enormes como país enormes porque la crisis económica que sufríamos y que se profundizó con la pandemia y que ahora es mundial la vamos a tener que enfrentar entre todos y va a requerir de este congreso una mirada de género muy profunda se habló del mercado laboral en el mercado laboral argentino en pocos lugares hay tanta desigualdad como en el mercado laboral argentino la igualdad que hemos conquistado después de un siglo en el acceso a la educación no la conquistamos en el acceso al mercado laboral y creo yo que ese tiene que ser un gran compromiso de la clase política toda ¿cómo vamos resolviendo esta desigualdad enorme en el acceso al mercado laboral? tres brechas principalmente que afectan a las mujeres y a los jóvenes también pero principalmente a las mujeres y a las mujeres jóvenes una brecha que tiene que ver con la participación con la posibilidad de ingreso y cuando analizamos esta brecha sabemos que para que las mujeres sobre todo las de menores recursos que son las que más sufren como decía Romina puedan acceder al mercado laboral tienen que tener antes otros derechos garantizados los derechos sexuales y reproductivos los derechos a la educación a la terminalidad educativa que en muchos casos nosotros sabemos se abandonan por tempranamente tener que encarar tareas de cuidado que recaen en las mujeres la brecha en la formalidad las pocas mujeres que acceden o las mujeres que acceden en mucho menor cantidad al mercado laboral acceden al mercado laboral informal mayoritariamente esa es una brecha en la que tenemos que trabajar nosotros en el Congreso sancionando leyes con estímulos para disminuir la informalidad del trabajo de las mujeres y la tercera brecha dentro del mercado laboral sin duda es la brecha salarial pero hay que entenderla bien a la brecha salarial porque no es solamente la diferencia de igual pago por igual trabajo sino principalmente es porque las tareas que realizamos en el mercado laboral las mujeres son mucho menos reconocidas que las que realizan los varones nos acumulamos en las tareas de menor remuneración y ahí hay que preguntarse ¿por qué son esas tareas de menor remuneración? ¿porque son menos valiosas para la sociedad o porque las realizamos mayoritariamente las mujeres? y tenemos deudas tenemos deudas en este Congreso también nosotros aprobamos por ejemplo y siempre lo recuerdo la ley de obstetricia que todavía duerme en el Senado de un sector donde el 98% de las trabajadoras son mujeres y que hoy figuran como auxiliares del médico cuando nosotros sabemos que de auxiliares no tienen nada que son unas profesionales que merecen ese reconocimiento profesional y salarial así que tenemos mucho por recorrer creo que esta charla fue excelente para que pongamos un punto de acuerdo lo que vimos hoy es básico pero es un punto de acuerdo y sobre todo para recordarnos que esto no es optativo que los que juramos por esta constitución representar al pueblo argentino tenemos que trabajar por la igualdad real de trato de las mujeres de las diversidades y de todos los colectivos vulnerados muchas gracias gracias diputada los penato le quiero pedir a los diputados que la estaban viendo en su pantalla la diputada los penato que levanten la mano básicamente diputada porque tiene que prender la cámara cuando habla y no la podíamos interrumpir por la pasión con la que usted estaba transmitiendo su convicción respecto de los derechos de género que le conocemos y sabemos que pero también quiero discúlpeme diputado Valdés hoy no le voy a dar la palabra no le voy a dar la palabra hoy diputado Valdés le voy a no le voy a dar la palabra hoy diputado no un tema para mirar de los diputados que están en el recinto que es el tema de la cámara de la notebook que cada uno tiene digo para el ejercicio igual digamos en el para afuera no se sintió ni se vivió la dificultad porque el sistema de diputados TV transmitía con el audio y el video de acá nosotros lo veíamos acá porque tenemos armado un sistema de doble transmisión en el para afuera pero para adentro los diputados que estaban en sus provincias no te estaban viendo los diputados que hablan del recinto hablan con la cámara prendida diputada Macha para cerrar en el uso de la palabra con cámara prendida por favor ahí va ahí sacó el auricular con auricular bueno vamos con auricular y este lo apago dicen ok ahí vamos vamos en esta sesión de aprendizajes varios en principio quiero agradecer la presencia de la ministra Eli Gómez Alcorta hoy esta tarde acá realmente realmente la como frente a mí la compu vamos haciendo todo de manera artesanal me parece que es también un modo de ir buscando las mejores herramientas para poder avanzar con este nuevo modo de sesionar que nos implica ponernos a tono en el contexto de la pandemia y también y no casualmente en relación a la ley Micaela porque a nosotras todas las cosas nos cuestan siempre un poco más entonces el día que estamos haciendo la capacitación también es la práctica de esta sesión es bueno y es malo me parece al mismo tiempo y bueno también igual quiero agradecer al presidente de la cámara y a todas las personas que trabajaron para que podamos llegar a esta instancia yo creo que la ley Micaela es una herramienta fundamental fundamental porque obliga a todos los niveles del estado a todas al poder judicial al poder legislativo al poder ejecutivo a tener que capacitarse en estos temas a tener que ubicar ahí que esto también tiene que ver con una formación que no es solamente una cuestión que vamos aprendiendo en nuestras casas y con eso ya está sino que el estado ahí también tiene un rol fundamental con respecto al tipo de comunidad de ciudadanía que queremos construir entonces me parece que en este punto es una herramienta fundamental creo que también es importante que todos los distintos gobiernos del estado lo puedan tomar a nivel nacional a nivel provincial y a nivel municipal quienes adhieran a la ley por supuesto pero donde también vamos ubicando que cada vez hay una demanda social más contundente que está sostenida definitivamente en las organizaciones feministas que hace tantos años venimos peleando por más derechos y en ese sentido bueno haber logrado esta instancia da cuenta de esa pelea de esa militancia y por supuesto que hay una lista enorme de temas que todavía nos quedan pendientes la interrupción voluntaria del embarazo es una de ellas y de hecho si no hubiese sido por el coronavirus estaríamos tratándola digo esto me parece importante traerlo y reconocerlo porque el primero de marzo Alberto Fernández dijo que estaba a punto de ingresar y de hecho el proyecto ya está en condiciones no está en condiciones digamos todo el otro tipo de situaciones que están vinculadas a la pandemia y que tenemos que poder asumir también en ese sentido y además porque bueno yo creo que una vez que este año que este periodo concluya nuestros modos de relacionarnos no van a ser iguales entonces también eso implica poder dar cuenta de esa nueva realidad yo creo que también es importante la discusión que implica la ley Micaela y atravesada con la ley de educación sexual integral porque tienen muchos puntos en común porque esto apunta a poder ubicar el lugar de las mujeres lesbianas travestis trans no binarias en un lugar diferente es una de algún modo es una una forma de poner en cuestión la idea de esas jerarquías de las que hablaba Elizabeth hace un rato y que en definitiva lo que está marcando es que no es cualquier jerarquía es la jerarquía y está encarnada en un en un modo particular de pensarse y de ser varón ¿no? ese varón blanco de sectores medios profesional hay una serie de características y por eso yo creo que este tema siempre lo tenemos que pensar articulado con la desigualdad social y con la desigualdad de raza porque creo que son tres desigualdades que todo el tiempo se articulan y todo el tiempo entonces dan cuenta de personas que la pasan de mejor modo pasan por la vida por esta circunstancia de un modo y otros y otras y otros que siempre están con estas situaciones de desigualdad que nos toca que nos toca también desde el legislativo poder generar normativas leyes que permitan cambiar estas realidades ahora bien hay un punto donde estamos dando vueltas y pensando ¿por qué todavía tantos femicidios? ¿por qué es un número que sigue consolidándose que va en aumento? porque lo que tenemos que cambiar son las prácticas porque podemos ubicar un listado de leyes que Eli muy bien lo enumeraba que han cambiado la cultura de la Argentina seguro la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género cambiaron el modo de pensar las propias relaciones las relaciones nuestras familiares las relaciones con nuestros hijos e hijas e hijes dar también la posibilidad de pensar a nuestros hijos e hijas e hijes y poder ubicar ahí que hay distintas situaciones que van conformando una subjetividad cuando hablamos del patriarcado y lo hablamos en términos de social económico cultural eso significa que se construye un determinado tipo o determinadas formas de la subjetividad y entonces esas determinadas formas de la subjetividad también van a moldear nuestros modos de relacionarnos por eso creo que el estado está haciendo muchísimo en función en el poder legislativo sin dudas en el poder ejecutivo la posibilidad de contar hoy con un ministerio nacional de las mujeres géneros y diversidad es una definición política es una definición que se ha tomado como de las primeras y que también dan cuenta de poder escuchar y apropiarse de esta demanda social que tiene tanto tiempo en nuestro país y en la región programas por ejemplo estamos incluyendo y me incluyo yo como parte de este gobierno que hoy está llevando adelante los destinos de la Argentina estamos incluyendo en el programa Potenciar Trabajo más de 3.000 compañeras travestis eso también es una forma de poder pensar cómo se construye un estado feminista pensando en esas compañeras que justamente por una sumatoria de exclusiones que han signado su vida desde la más temprana infancia desde la adolescencia cuando han sido expulsadas de sus propias familias y ahí bueno la situación en relación a la escuela a los trabajos y demás hoy tienen como uno de los pocos modos de sobrevivencia la prostitución que por supuesto en un contexto de pandemia es una acción que no se puede llevar adelante pero también podríamos discutir por qué existe la prostitución y por qué es una práctica que es tan habitual para muchos compañeros y para muchos varones por qué hay una idea de que puede pagarse y hacer con ese cuerpo de una mujer o de una travesti lo que venga en gana entonces por eso me parece que está tan articulada la ley Micaela con la ESI porque todo el tiempo también implica poder pensarnos en términos de sujetos sexuados me parece que es una variable fundamental la otra cuestión que quería agregar es que este conjunto de leyes y especialmente la ley Micaela apunta a la formación en los niveles del Estado decíamos recién también es una herramienta para que tomen los distintos partidos políticos las distintas organizaciones sociales y comunitarias porque ahí también hay distintas formas de cómo se produce y reproduce el machismo a través de sus micro violencias modos de actuar por eso me pareció importante también hacer hincapié en la idea de la subjetividad y qué tipo de subjetividad se construye yo creo además que la ley siempre marca las leyes en general marcan obligaciones y derechos entonces tenemos el derecho de formarnos en estos temas y fundamentalmente tenemos la obligación cuando las feministas decimos que lo personal es político estamos lo planteamos porque lo que pasa en los lugares si se quiere laborales o los lugares públicos están absolutamente sostenidos por modos de actuar y de pensarnos en relación desde lo más privado desde aquellos lugares más familiares entonces me parece importante que parte de esta situación de esta capacitación como consecuencias implique por supuesto pensar entonces qué leyes necesitamos cómo estamos llevando adelante nuestra práctica legislativa y también cómo estamos llevando adelante nuestra vida familiar nuestra vida privada o sea cuál es el modo en que nosotros también nos manejamos con nuestras compañeras compañeros que hemos elegido en este momento para convivir con nuestros hijos e hijas e hijes o sea cómo estamos ahí también transmitiendo distintos valores que son los que van a permitirnos construir una sociedad que sea más igualitaria que sea más inclusiva y algo y con esto quiero cerrar algo que a mí siempre me llama la atención y que en realidad me llama la atención después de que me lo marcaron no es que naturalmente se me ocurrió es cómo nos cuesta a nosotras mujeres hablar del genocidio de las mujeres 6.000 años de patriarcado 6.000 años que significaron la matanza de millones y millones de mujeres a lo largo de nuestra historia a nivel mundial esta también es una pandemia mundial histórica y es la que tenemos que erradicar y para eso también estamos hoy acá muchas gracias bueno muchísimas muchísimas gracias diputada macha quiero agradecerle a la ministra y a todo su equipo el habernos acompañado